¡Vamos, Marta! ¡Vamos, Marta! ¡Vamos! ¡Vamos, tornillos listos! ¡Vamos, tornillos listos! ¡Vamos, tornillos listos! ¿Por qué me ha dejado solo? ¿Dónde se habrá ido mi negra? ¿Por qué me ha dejado solo? En la fiesta de los Negros Mis penas se irán bailando Mi zamba, mi negra En la fiesta de los reyes Mis penas se irán bailando Mi zamba, mi negra El amor de las morenas es fuego Quema, quema, quema Como la arena que en el desierto Quema, quema, quema El amor de las morenas es fuego Quema, quema, quema Como la arena que en el desierto Quema, quema, quema El llovido, 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 el